Música Bueno, pues nuevo video del Forfi Lo tengo ya Como lo dejé la ultima vez En un par de dias Hay que hacer que pase de TV Bueno, por empezar hay que hacer que se pueda llevar Con eso me conformo Ya de que pase, es un coche muy nuevo No hay mucho que Que le puedan sacar, vale Si no hay testigos de abrir en el cuadro y demás Que funciona todo No es como el Audi, que es muy viejo, que es un cable Que si no llega, que si la luna va Dudo que pase eso en este curso Música 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 Bueno, he soltado la aleta esta La he quitado entera La he vuelto a superponer Y fijaros, si la ponemos ahí Y más o menos Así suelta, vale Conseguimos la línea Relativamente bien Tendría que entrar en el De esto de abajo y demás Y está suelta porque está agarrada la aleta suelta Pero Fijaros la línea Muy bien Muy bien Está suelta Está suelta Así que voy a terminar de soldar el interior Y me pongo con la aleta exterior Música 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 Bueno, estoy terminando de soldar 4 tonterías que me quedan De los interiores Lo gordo del chasis Lo importante Y lo tengo prácticamente listo Voy a empezar a vaciar El interior Porque hay que pintarlo entero Este coche O sea, el donante Era negro Y esto viene así como un negro verdoso Que tengo ahí esa pintura porque por abajo es igual En cambio el mío también era igual Pero el mío por dentro era como más blanco O sea, no digo ahí pintado perfecto Pero era más blanco Verdoso Pero blanco Era más blanco He estado mirando los vídeos antiguos Y era blanco Entonces vamos a hacer que sea blanco Entonces ahora es un coñazo Porque hay que pintar el interior entero Bueno, el interior Solo la parte esta Me respiro Voy a empezar por vaciarlo todo Y hay que empezar a limpiarlo Tirarlo, desengrasarlo Luego lijarlo un poco Que digo lijar sobre la basura Como que no va a ir El coche lleva esto abandonado mucho tiempo Tiene algunos cintrones rotos No son los míos, son del coche donante Los mis cintrones estaban bien Que son los que tenemos Puestos, casi puestos Hay piezas que no sé de dónde van Mientras vacío esto Lijo, limpio, desengras Otro lío Os voy dejando con el patrocinador de este vídeo Que es Carvertiga Ya lo sabéis Antes de comprar un coche Siempre saca un informe Y aquí os traigo un ejemplo Un Jeep Renegade Que no lo conozco Aquí tenemos un resumen Si os necesitáis el número de bastidor Pulsando en daño Veis que ha tenido un golpe en España Te dice ahí también la fecha Podemos irnos a fotos Que en este caso tenemos fotos del coche Ya os digo Todo esto sale solo con el número de bastidor No se necesitáis ni siquiera el número de matrícula Aquí tenemos todas las fotos Que ha registrado el coche El cuenta kilómetro Aquí ha registrado pocos registros Pero ahí veis el último registro Los kilómetros que tenía el coche Situación financiera y legal No hay ningún problema Valor mercado Si queréis ver cuánto vale el coche Emisiones Es irrelevante Y esto sí que son las especificaciones Que dice la marca del coche El año Los datos del coche Por último Cronología Te dice que el coche se registró en España Que los daños detectados Han sido en España O sea el golpe ha sido en España Y que por último Estaba en venta en España Y te hace el registro En 35 países O sea no solo te busca en España Sino en 35 países distintos Así que ya sabéis Si vais a comprar un coche De segunda mano Bueno mi recomendación Es que siempre saquéis un informe Aunque reviséis el coche bien Lo llevéis a un taller Etcétera Sacadle también un informe Por bastidor Y os quedáis mucho más tranquilos Voy a dejar también Un código de descuento Que es MM Y tenéis también el link Abajo en la descripción Así que nada Vamos a continuar con el forfi Vale Momento De echar La silicona esa Especial para las juntas Donde la llevaba Claro Que volver a echarse Donde la llevaba Bueno lo tengo todo ya Bastante empapelado Los cables están sueltos Porque los voy a ir moviendo Voy a tirar muy baja presión Pero sí que empapelado Todo el techo entero No se vaya a pulverizar Que encima es negro Las puertas El habitáculo delantero Todo Aquí el cristal Aquí no porque no está Que veremos a ver Que yo sé que un cristal Se me partió quitándolo Pero el del donante O el del mío Uno de los dos Sí pude rescatar Creo Pero no sé dónde está Tengo que buscarlo En fin Voy a darle con disolvente Vale Agresivo A todos los chasis La silicona lleva secando un rato Pero todavía no está Está ahí ahí Pero bueno Le voy a dar con disolvente a todo Y seguramente se lo tire ya Y que sea lo que quiera La silicona Ahí se tarda mucho en secar Vale Lo tengo listo Lo tengo cargado Es un disolvente Un disolvente Madre mía Es una imprimación Para metal Que es bastante buena Y la he usado yo En todas las chapas Que yo he pintado aquí Antes de la pintura Va muy bien Para todo tipo de metales Incluso sobre plástico Agarra Yo creo que es lo mejor Y es blanco No voy a usar pintura El fiesta Visto lo que vale Ya lo habéis visto en otro vídeo Vamos a probarlo Bueno pues listo Ha pasado una horita o así Pero creo que lo voy a dejar Un poquito más Para empezar a montar el interior Y ir quitándome cositas Sí sé que me queda la aleta Quizá me ponga con eso Mientras Ahora veré Voy a hacer un papel así Un poquito Para que no se guarree de blanco Bueno otra cosa que voy a hacer Y no estoy seguro Si esta es la goma de aquí Voy a probarla A ver si el portón sella bien también Creo que sí La forma parece Bueno como podéis apreciar La línea aquí La veo un poco gorda He estado mirando fotos De otros Ford Fiesta De como va la línea más o menos Porque hay unos coches Que las tiene gordas Entonces La veo demasiado Uy me ha asustado Que he visto aquí unas cositas Negras ¿Lo habéis visto? Creo que es de la radial Pero no De todas formas aquí va el alerón Las cositas doradas Como de que No lo hemos cargado Por cierto Le vamos a poner también el alerón Pero quiero ajustarlo primero Vale va bien Se queda bien No sé cómo lo veis ahí A lo mejor ni sabía Bueno voy a Voy a ajustar esto un poquito más Hacia detrás Voy a soltar tornillos No así no puedo Le tengo que quitar los bastoncillos Y ahora sí No me hace tensión Madre mía Fijaros Está súper Está súper pegada Pero yo creo que está bien Ahora la podríamos mover un poquito Está bien A ver si la puedo apretar ahí Vale Buah Que rapidez ¿no? Que ajuste más perfecto Hostia Si es que hasta aquí me ha venido Bastante bien A un pelo ¿Veis aquí? Que me viene bastante bien Pero por un pelito También que esta aleta estaba muy mal Y hay que terminar de repararla Por eso también puede variar Y no es el portón Pero vamos por un pelo Mira al otro lado Bueno al otro lado no tenemos aleta Ahora la voy a poner No hagáis esto en casa Destoneador plano Y papel O un trapo Lo que no quiero joder es el portón Vale Voy a poner la otra aleta Porque Quiero ver la línea que tengo aquí Que la tengo allí Como es Como está Y si no hay que desplazarlo hacia casa Aquí más o menos la altura está corregida Y Faltaría Darle aquí un par de leñazos para allá Para cerrar este pico Esto es lo que hay ¿Vale? Esto es hasta así No hay otra Vale ya tengo la aleta puesta Bueno puesta Tengo dos puntos dados Estoy Todavía no he terminado de ponerla Porque la línea no está bien Que termina de encajarla bien Ajustar la puerta Por cierto esta puerta ¿Veis la línea? Es que está abierta Ahora estaría Esta es la línea Como la trae de fábrica Así Tampoco que sea muy finita Pero aquí está salida También está bollada Taleta Fierro Vale ya sabéis El lío que tuve con el desguace Que me mandó las fiestas Pues tuve que usar la mía Que estaba mejor la mía Exteriores me refiero Así que nada Voy a terminar de cuadrar bien Ahora aquí está suelto todavía ¿Veis? Está suelto Hay que igualarla ahí bien ¿Vale? Después suelda aquí en línea Pero vamos a empezar a apuntearla bien Y dejarla en su sitio ¡Suscríbete! 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 Bueno, fijaros Cerramos ¡Anda, eh! Ahora sí Y ya os digo Aquí abajo está un poco regular Pero porque está suelto Hay que cogerla aquí en su sitio Y otro ratito Pero, fíjate Le he pegado ya la suelda de aquí a la esquina La tiene súper pegada La he pegado aquí también Está muy bien Muy bien Para no estar todavía ni siquiera terminada Apunte a un diverso sitio Para irla cuadrando Que es como hay que hacerlo No empecéis la suelda en línea Porque si os asoas Eso va así ¿Vale? Porque de la calor Se contrae para acá Y se va Tenéis que ir Como en X ¿Vale? Y irla empujando a su sitio Irla cuadrando Y comprobando siempre Vamos, está de lujo ¿Vale? No se ve bien Aquí quizás Un poquito Pensaba que esta también estaba bollada Ya lo que sea Si detallitos se corrigen esto Tema de don Hubo un comentario Que me dijo uno Creo que ese alerón No es del ST-Line Pues tenía razón Este es el que yo pinté Que es el que traía Este portón Que supuestamente Era ST-Line también Que lo traía El coche de donante ¿Vale? Porque el mío Estaba para tirar Y este Es el que traía En mi coche Que el alerón Se ha salvado Y hostia Es bien diferente De hecho Sobre todo Las curvas estas Y lo gordo La luz La trae los dos Entonces Obviamente Vamos a mantener El mío Y yo esto Lo quité todo De mi coche Así Pero quitando la luz Podemos conectarlo Directamente Sin cambiar nada O sea Sin todo este cableado Porque lo iba a vender No me habrá vendido Digo Porque para que quiero dos Me sobra uno Claro Vendo el otro No es este Voy a ver Como se ha quitado La luz Tiene los clics Esto coñazo Y vamos a ponerlo Es que no puedo ni apoyarlo Con todo este manujo de cable Y creo Que igual Se salga Hasta sin pintar Ahí lo veis tan puerco Un limpiado Un lijadito Y un pulido No lo sé No lo sé Tiene que pintarlo Pruebo De hecho no lo quiero probar Como queda ajustado Con todo Las aletas y demás Vale Ha salido muy fácil Sin romper los clics La lucecita Ahora se la pondremos Creo que hay que pintarlo Estoy viendo aquí No sé lo que es Esa marca Un poco gorda Tengo que mirar En fotos A ver si Como trae Esta línea De aquí Si no habría que ajustar El portón Pero como se ve Con el de Elon Por fin Se ve gordo Madre mía Está guay Ya va apareciendo Lo que era el forfi O que debe de ser Está suelto Si empuja de ahí Se sale de aquí Va con unos clics Y lleva tornillos Por debajo Subtítulos por Pines Bueno, pues esto es una auténtica locura. Yo creo que en mi vida le he quitado tantas piezas en coche. Todo esto es del fiesta. Creo que no me falta nada. He ido a todos los trasteros que tenía por aquí, tanto allí, como allí, como arriba, y he recopilado todo. O sea, es una locura. Ahora hay que saber dónde iba cada cosa. De momento no tengo dudas. He estado dando la planca a cambio, el pilar del cinturón, abajo, alante, donde la manita de abrir, que tiene que haber otra que tiene el hueco de la maneta. Esta va arriba, donde va el cristal de atrás. Esta va... aquí la de la maneta de abrir. Entonces la otra es de otro lado. Más o menos esta del portón. Esta a lo mejor me sobra una, no lo sé, porque tenía dos portones. A la mía creo que la pelé también, le quité todo antes de tirar el portón. O sea, me puede sobrar alguna cosa por eso, que tengo doble. Pero no, la mayoría no sobran. ¿Veis? Esto, tengo uno puesto y tengo otro, ¿veis? Coger el que está. El aislante este que tenía puesto en un lado, pero el del otro no. De hecho, tengo que tener otro más. Del mío, de mi parte trasera. Esto, lo del maletero, la bandeja, gomas, hay dos. Me parece que me faltan gomas. Tendré que buscar más. Vale, está todo, creo. Ahí el bajo maletero, pasos de ruedas, cubrebajos, cubrecarte, esa cosa dorada, plateada, creo que va al final donde sale la cola de escape, que ahí creo que no la he puesto. Es esa. En fin, hay un montón. Una al día para golpes. De hecho, compré una porque no la encontraba. Creo que ahora tengo dos. Creo que voy a optar por limpiarlo todo bien. De hecho, creo que la voy a meter con la hidrolimpiadora. Es que si esto está fatal. Hay algunas cosas que son de tela, por ejemplo, la bandeja, las cosas de esta del maletero, que entonces no voy a poder montar hoy, no la voy a montar mojadas. Pero creo que lo voy a hacer así. Va a ser lo más efectivo y limpieza más profunda. Tiene todo polvo. Todo está en perfecto estado, solo que tiene polvo. Está guardado. ¿Vale? Guardado durante años. Es que es así. Así que nada, voy a empezar a limpiar. Me quedan soldadas un poquito las aletas que dan al interior, ¿vale? Para poder repasar esa zona y ya puedo montar. Porque ya no habría que tocar más el interior del coche. Bueno, cuando abren la puerta, sí. Pero desde ahí para adentro, no. En cambio, ahora sí porque estoy soltando la aleta. Y el punto atraviesa. Y hay que repasarlo por atrás, el punto de soldadura. Pero cuando termine eso, ya está. Así que vamos a limpiarlo. Todo esto lavado. No vaya que se ha liado. Yo he parado de grabar y he seguido 15 minutos más mojándome. Pero ya, es demasiado. Estoy empezando a chorrear. Todo esto lavado. Me han faltado solo dos pasos de rueda que son de tela. He lavado dos. Me han faltado todos dos. He lavado porque es que ya no era normal. Ya me estaba empatando demasiado. Tengo aquí también, claro, el cubrecarse. Todo por delante y por detrás, ¿eh? Se ha quedado nuevo. Ahí voy a ver. La bandejita nueva. Por delante, por detrás. Como estaba, ¿vale? Esto es lo único. Esta tela no la laveis, ¿vale? Como si hay de vuestro pueblo. Bueno, pues ya está. Aquí ya no se puede hacer más nada. Aquí no se puede ni hablar ya. Todo. Me cago. Y hay una niebla. No veo ni las montañas. Y todo marrón. Se ve. Eso es barro. Pues nada, así se ha quedado esto. Vamos desde aquí el vídeo. Y en la siguiente ya, vamos a... Voy a terminar esto. Voy a soldar todo lo del lateral. ¿Me están hasta llamando? Voy a... Y toca. Voy a... Estoy viendo el niño asomado con la caseta del perro. No ve la que está cayendo, ¿eh? No, no, no. Y eso. Te he quedado de mucha caña si querés. Me da igual que no vaya pintado. Voy a intentar de que sí. Pero... La cuestión es que vaya, ¿sabes? No lo vamos a llevar. Con todos los puntos de soldadura vistos, lo mismo le haremos una imprimación. Pero si no lo puedo pintar, yo no lo voy a pintar corriendo y mal para ir al ITV. Eso seguro que no. Y tampoco voy a fallar a la cita porque me falta nada más que pintura. Si me falta solo pintura, me da igual. Monto todo. Fuera. Para el ITV. Pues ya está. Así es, ¿vale? No se ve mucho. O sea, no se ve. No se escucha muy bien. Pero ha quedado muy bien, la verdad. O sea, ha sido un avance increíble en este vídeo. ¿Vale? O sea, está ahí por la tabla abajo, como dije. Reparar esta aleta, que son muchas cosas. Y ya os digo, sueldo en línea, el nudo de puntal, eso sí, todo bien. Y imprimación y para la ITV. Porque nada más que sacar ese bollo me va a llevar varias horas. Saca toda la aleta entera, que está mal. Esta puerta tiene un bollo, ¿vale? Si veis aquí la aleta. Aquí la toco y es un bollo, me cago. Hay que pintar esa puerta. La otra, en principio, no. La otra, aunque la veía así, esa es cinta de pegar, ¿vale? Cuando la puerta no tenía aleta, pues yo la pegué así, para que no fuera pandeando. Y no entrar agua o algo de eso, no me acuerdo, ¿vale? Y en teoría está bien. No tiene bollo, nada. Simplemente es con limpiar ese pegamento que se ha quedado ahí, que lleva un coñazo. Y ya está. El cristal este, vuelvo a decir el mismo de antes, no sé si lo tengo. No sé si... yo sé que rompí uno. Vamos, aquí lo estamos viendo que está roto. Ahora que hay trozos del cristal. Están pegados. Lo que no sé si rompí dos. Yo creo que no. Ahora, si está, pero no sé dónde está. Aquí tengo esto un poco caos todo. Estas son piezas del pieza. Pero claro, aquí el cristal no se está cayendo. Aquí el cristal no se está abriendo, ¿vale? Aquí hay piezas que después faltan. De los pedales. Esto va adelante. Esto es algo desmaletero, ¿será? ¿Vale? Ponga esto del pieza, la antenita... Hostia, tira antenas. La antenita vamos a dejársela puesta, que no se pierda. La verdad es que queda un poco raro la antenita ahí, pero bueno. Si la trae. Y ya está, ¿vale? No me rollo más en lo último y hablando. Aunque vosotros no lo habéis visto mejor demasiado. Yo llevo todo el fin de semana soldando. Con eso os lo digo todo. Por dentro, por allá, por acá. Una locura. Y os lo dije que no iba a poner soldando dos horas de vídeo porque iba a ser una locura aburrida. Entonces, yo he ido haciendo mucho que no he grabado. Porque es lo mismo. Es suelda, 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 repasa y suelda. Así hasta que ya por fin, pues, como veis aquí lo tenemos pintado. Que es lo más o menos interesante de toda la parte. Pero bueno. Yo creo que el ITV lo llego, ¿vale? Yo creo que sí. Aquí he montado el puzzle y van a faltar cosas. Como el altavoz este, creo que funciona. Pero le falta alguna pieza del soporte que trae, de plástico. Muchas cositas sí que tendré que comprar. Pero eso no incumbe ahora mismo. Ahora, la idea es ponerlo eso en reglas. Y seguir haciendo lo que va quedando. Pulirlo entero, lo que no se ha pintado. Porque está súper, súper mal. Fijaros. Tiene súper contaminación, ¿veis? Esos puntitos naranjas. Eso es lo que os decía antes. Pero eso sale todo. Si es que nada más que con el dedo fiaros. Fiaros, ¿vale? Ah. Veis que ahí ya se ve blanco. Y el coche parece amarillo. Pues... Está todo el coche. Y esto de la que cayó, que cayó marrón. De limpiarlo. Pero sobre todo pulir todo lo que no se ha pintado. Porque está súper, súper mal. O sea que limpiándolo, no sale. Hay que darle una lija suave y pulirlo. Pero no pasa. Eso es tontería. Pues lo dicho. Agradecería vuestro like. Y ya os digo. El siguiente vídeo va a ser del Forfi. Y el siguiente también. Vamos a darle. Vale. Por lo menos esta semana entera va a ser para el Forfi esta. Y esperemos que vayamos con la youtuberista. Así que nada. Nos vemos ya la próxima. ¡Gracias!